El IBEX 35 ha cerrado la semana con un saldo acumulado del 1,3% en línea con el resto de bolsas europeas. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, recuerda que la clave está en los mínimos de la semana pasada. Mientras no se perforen estos niveles, no tendremos una señal de debilidad importante para las bolsas europeas. Este analista cree que en teoría deberíamos asistir a una corrección en el muy corto plazo, que podría llevarnos de nuevo a los mínimos el miércoles, en los 11.276 puntos. Esta semana han vuelto a la actualidad las dudas sobre el futuro de Grecia. Mientras el Eurogrupo se reúne este viernes en Riga, los analistas no ven posibilidades de que se alcance un acuerdo en esta reunión. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, cree que el acuerdo de mínimos del 20 de febrero ha resultado fallido. Y recuerda que Grecia se está quedando sin dinero. Si no hay un acuerdo el viernes, la siguiente oportunidad no llegaría hasta el 11 de mayo, cuando está programada la siguiente reunión del Eurogrupo. Eso es todo. Más información en Bolsamanía.